En la segunda parte de jugos colaborativos, no competitivos, vale, voy a poner con el grupo. Uno, dos, 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 uno, dos. Vale, lo uno es para un juego de mitad de campo y lo otro es para otro. Uno, uno, dos, 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 uno. Vale, lo tenemos. El juego, lo que nos parece que no cae. Vale, fina tiene el balón. Y vamos a intentar hacer toques de boli. Cada uno. Entonces yo doy un toque de boli y me siento, ya no puedo dar. Entonces vamos rotando, vamos rotando y el objetivo es que todo acabamos sentado. Vale. Si se cae, se pasa de nuevo. Dispersado. Dispersado. Y ahora el equipo contrato. Ya, pues a partir de aquí, ya vamos metiendo la lieta con el grupo, con el tercero. Vale. Pero que no tenéis ni que picaros ni con esto ni con esto. Venga, empezamos. ¡Vamos, vamos! Fue una, fue una, fue una, fue una. Fue una. Fue una. Fue una, fue una. ¡Venga, empezamos! ¡Vamos, güey! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, güey! Primos. Primos. ¿Estoy así? Bien. ¡alé! ¡Ahhh! 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 Dale, dale, dale. Eso. Sienta a ti. No se puede repetir. Eso no vale. Vamos a meter una variante. Y es que solo se fue el acto que va. ¿Vale? ¿Vale? Dale. ¡Dos, tres, tres, cuatro! ¡Aquí! Papi, todo el resto. ¡Aquí! 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 ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Los recuerdos! ¡Wow yo! ¡Vamos! ¡Ah! ¡La ok! ¡Vamos! ¡Avila! ¡Date, pinta la vuelta! La otra. Vamos a meter la otra variedad. Y es que como hacéis en círculo, veo que está pasando poco. Si os ponéis en círculo tenéis que estar sobre la pata dominando. Pero la otra otra va a pasar. La otra. Va! Y podéis darle la forma que queráis. Con el ogro. Tengo que quedar. Si no te quedes. ¡No, no, no! Se vengan a tomar la otra. ¡No! ¡Vamos, vamos, vamos! Ah, lo hagas. ¡The 44 años de llegan, opens en un agujero ropa. Ten and… Eso platé. ¡Ale! Oigan ¡aportado! ¡De arriba del otro lado! ¿Dónde estamos aquí? ¡No debajo de eso. Ten,οςito y gracias. Sigo. ¡Ah! Sigue. No. 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 Dale, dale. Vamos. Eso es. Sigue. Eso es. Papi. ¡Sí! Papi. ¡Sí! 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 Vamos a ver. Vamos a ver. A ver. A ver. Según partido. Está agachado. Asaltado. Vamos tocando y nos levantamos. A ver. Chicos, chicos, levantamos. Chicos, chicos, levantamos.